Pero si le ponen la canción, le da una depresión Llorando no comienza a llamar, pero la dejó hermosa Le da por qué con dos brazos, pidiendo que hasta se puede DJ Fernández Te quedo grande este torque, yo no estoy pa' quedan mis temores, baby Sin risa ni pasa por el té, mandé tu falso mundo de vacaciones A la mienta y nunca vuelva, que todo se te devuelva Quiero que me hiciste si no te acuerdas, que no le vuelvas a llamar De cada vez en la noche, de los cositos que se vuelven a fervorizar Cuando quien se va a llevar, lo que yo no te quiero querer Los cositos que más te quiero ser más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!